el viaje oceánico de la boda está aquí en San Juan aquí en la boda mira nada más el viaje oceánico así que veámonos así que veámonos así que veámonos así que veámonos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.